Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia super oferta de un juegazo que yo pues estoy jugando desde hace unos días y la verdad es que es espectacular y por eso hago este vídeo porque lo estáis viendo en la otra pantalla Xbox España ha anunciado que podéis comprar Gears of War 4 al 40% de descuento, un juego que es nuevo prácticamente y encima hasta final de año, o sea si lo compras ahora pues recibirás toda la saga al completo Si está agotado, que creo que se ha agotado en la tienda de Microsoft, no os preocupéis porque podéis encontrar esta oferta en las tiendas habituales durante el día de hoy y mañana y creo que durante todo el fin de semana y sobre todo en la store de Xbox, al encender la Xbox One pues puedes encontrar esta oferta, así lo ha comunicado Xbox España La verdad es que quien tenga una One y no tenga este juego es imperdonable porque es uno de los mejores juegos del catálogo de One, os lo puedo decir desde ya porque lo estoy probando porque me encantó, porque me encanta su modo online y porque me encanta la historia y sobre todo porque puedes disfrutar de toda la franquicia, ¿no? El 1, el 2, el 3, son 5 juegos, vamos, lo que te llevas por 29,99€ que es lo que vale, hay un descuento de 40% que son 40€, es una barbaridad, os lo digo de verdad Ofertaka, se mire por donde se mire Muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que valoréis la información y sobre todo deja tu super like si quieres que siga informando de todas las ofertas, de todo lo que vaya saliendo por ahí, a ver si cazáis esa oferta que tanto buscáis Hasta la próxima, chao